Monitores como estos llegarán a la parte sur de nuestro país. La Caja Costarricense de Seguro Social recibió 61 monitores de signos vitales donados por el gobierno de Japón y cuya adquisición estuvo a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. La donación está enfocada en adquirir equipamiento médico de primera necesidad frente a la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 a fin de reforzar la capacidad de los servicios de salud en el país en los meses venideros. Cinco de estos monitores llegarán al Hospital de Ciudad Neili, en Corredores. El presidente ejecutivo de La Caja agradeció al gobierno de Japón y calificó como un recurso valioso esta donación, ya que reforzará el equipamiento en los servicios de atención de salud que se brindan en diferentes partes del país, tanto en la atención de la pandemia como en otras patologías.